Tanto el pasaje del Evangelio que escuchamos ayer como el de hoy se refieren a la crisis de Galilea. Es un momento muy interesante pero muy duro en el recorrido misionero de Jesús. Resulta que la primera impresión que tiene la gente ante Cristo es que es el que resuelve todos los problemas. Que hay alguien que está endemoniado, pues Cristo lo libera. Que hay alguien que está enfermo, Cristo lo cura. Que hay alguien que está excluido de la sociedad por su lepra, Cristo lo sana y lo reintegra a su familia. Es decir, el primer rostro de Cristo que aparece ante los ojos de la gente es el de un Cristo que resuelve cosas. Es un Cristo que alivia. ¿Y a quién no le gusta eso? Ese Cristo es de muy fácil aceptación. Pero este Cristo, sana, libera, exorciza, como parte de una misión más amplia, que es el anuncio del reino de Dios. Es decir, sus milagros, sus exorcismos, sus predicaciones, son todas señales convergentes de una realidad mucho más grande. Y esa realidad es Dios reina. Todavía suena bien a los oídos, pero cuando se proclama seriamente que Dios reina, estamos diciendo que el primer lugar, y sólo el primer lugar, es el puesto de Dios en la vida tuya, en la vida mía. En tu familia y en la vida, en tu familia y en la vida, en tu comunidad y en la vida, en nuestro país, en el mundo entero. Y por supuesto, ya cuando se habla de un Dios que quiere el primer lugar, pues esto implica entrar en conflicto con aquellos que ocupan los primeros lugares y que, detentando el poder, pues hacen uso placentero de las ventajas de estar en el poder. Es aquí donde entra el conflicto. Y es aquí donde muchos de los discípulos empiezan a sentir que no entienden el lenguaje de Jesús. Porque sí, queremos un Dios que nos sane. Que nos sane, pero que nos deje a nosotros manejar el timón de nuestra vida, como a nosotros nos parezca, como a nosotros nos guste. Queremos que Dios nos haga favores, queremos que Dios nos ayude, pero queremos seguir mandando nosotros. Y esto significa, un Dios que en realidad no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Un Dios que en realidad no es Señor. Un Dios que en realidad no reina. Es decir, esa imagen de que Dios me sana, pero yo sigo haciendo lo que a mí me parezca, esa imagen es contraria al reino de Dios. Reino de Dios es que Dios reina, Dios toma su lugar. Entonces, Jesús con gran claridad y con gran realismo, hace ver a sus discípulos y a la demás gente, les hace ver, así no es. Eso no es reinado de Dios. Sí, muy bonitos los milagros, muy espectaculares los exorcismos, muy elocuentes las predicaciones, pero eso no es todo. Lo fundamental sucede únicamente cuando destruyes esos ídolos que tienes en el corazón. Y esa destrucción supone muchas veces, en lo personal y en lo interpersonal, supone entrar en conflicto. Y cuando se quitan esos ídolos, sucede lo mismo que cuando toca arrancar ese tumor que está profundamente metido en nuestro organismo. Sacar ese tumor es como arrancar un pedazo de ti. Y eso cuesta y es como una experiencia próxima a la muerte. La verdad es que hemos abrazado tanto tiempo a nuestros ídolos. La verdad es que hemos criado por tanto tiempo nuestros pecados, que cuando Dios los quiere quitar es como si nos arrancara un pedazo de nosotros mismos. Y por eso se siente como muerte, se siente como morir. Pero esa muerte y esa cruz y ese dolor es el que trae liberación, liberación verdadera y profunda. Es el que trae Evangelio.